Subtitulado por Jnkoil La otra, el último ¿Te acuerdas del bombón asesino de los años pasados? Si, pero ese es sabido Ese chabón me dijo en la escala del 1 al 10 se te explota 11 Me dijo Ya fue boludo Pero viene un auto boludo Viene por la esquina ¿Pero lo te puedo ir al lado? Ah, ya está No me dejo hoy ¿Listo? ¿No? ¿ that es lo que no? ¿es como hablado de esos boludo? ¿Pienes que salgo? ¿Que fue esto? ¿que soy su boludo? No ¿No te estoy recogando el gente con los amigos? ¿Qué es esta la cosa? Solta el segundo